Yo, es el cano, esto es Narco Rap, 2017, Flow de Cali Yo, aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Está sonando el celular del güero En la pantalla dice que está llamando cerebro Sabemos lo que hacemos en esto de hacer dinero Avísenle al travieso que este tiro viene bueno Parece que ha llegado el pedido Me dijeron que ya brincaron el río Ya se la saben, acá la piña partimos Y díganle ese cano que se arme un corrido Cuando empezamos nadie creía en nosotros Ahora no caben ni los billetes en los bolsos Carros paletosos, prendas y demás Mientras que se pueda la vida hay que disfrutar Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta En camino está la merca, aquí andamos cerca Preparen las maletas que la misión va completa Ojos en la espalda y no se confíen Ya se la saben, en esto como se vive El tiro está pegado, esto era bien sinchao Ahora se viene lo bueno, esto va bien festejado Que se traigan las vironcas y botellas Pal cerebro que no falte la loquera Equipo bien efectivo, el güero es bien tendido Y no se diga el travieso aventado desde morrillo Al millón con el cerebro y los que se pongan al tiro Se van a salir corriendo cuando brinquen los casquillos Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Y en firme la conecta con gente que se respeta La cosa sigue bien si la flecha sigue derecha Se conoce la pobreza si de ahí venimos todos Pero para hacer dinero ya le agarramos el modo De sur a norte, de norte a sur Las carteras andan full, puro papelito azul Nos gusta la vida recia pegando banda a la tercia No queremos gente necia, pura gente con firmeza Andan sobre el papel, se la rifan los tres Aquí somos firmes, nadie te deja caer Pura gente con mente, mente para hacer billete Y los cuidan sus santos, San Judas y Santa Muerte Aquí tenemos cortas, también tenemos largas Traemos buena paca, también traemos buenas ramflas Y a disfrutar la vida porque de esos que se tratan Antes no había nada, pero ahora nada falta Yo, pa'l cerebro, pa'l güero y el travieso Esto es Narco Rap, Club de Cali Es cercano, y yo ropen Yo, pa'l cerebro, pa'l güero y el travieso